Tres turistas argentinas fueron detenidas cuando intentaban pagar con dinero falso en un comercio de la avenida Gorlero. Enterada la justicia, dispuso el allanamiento de la habitación del hotel donde se alojaban en la zona de Solanas. Entre sus pertenencias se encautó 16.000 dólares, 17.000 pesos argentinos y 500 euros apócrifos. El dinero fue trasladado hasta la ciudad de Montevideo, donde en el Departamento de Documentología de Policía Técnica realizarán las correspondientes pericias. En el día de hoy declararon ante la sede penal correspondiente. Un menor de 11 años que las acompañaba quedó en custodia de Inaú Maldonado.